Estoy cobradito, hoy es viernes, estamos listos, vamos a beber, con pinta, con flow, vamos a darle, como es, oye Ya armamos un coro bacano, se le damos como gui andamos, con mujeres bien desacatadas, con todos mis combos sin prueba, sin amor Pumas mujeres, dinero y alcohol, pumas mujeres, dinero y alcohol, pumas mujeres, dinero y alcohol, con tu amigo una paso mejor Pumas mujeres, dinero y alcohol, pumas mujeres, dinero y alcohol, pumas mujeres, dinero y alcohol, sin sufrimiento ni vivo mejor Hoy se va a beber, hoy se va a gastar, mami lo que pidas te lo voy a dar, todo lo que quiere como lo prefiera, ordenamos en la barra también si se puede Hoy estamos en la disco, flotando botella, desacatado, todo el mundo es loquera, rumba, rumbea como tu lo quieras, en el VIP, en tu cangozadera Dime mami si te va a juntar, porque yo estoy puesto y vamos a gastar Dime mami si te va a juntar, porque yo estoy puesto y vamos a gastar Pumas mujeres, dinero y alcohol, 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 sin sufrimiento ni vivo mejor En la noche, pegamos vaciladas, mueve la inyecta, aquí no le damos esto, ni a la flor, ni a la sepeño Cuando llegamos se prendió la rumba, sabor, rumba que rumba, en los palantes la banda retumba, sabor, esta que retumba Cuando llegamos se prendió la rumba, sabor, rumba que rumba, en los palantes la banda retumba, sabor, esta que retumba Así que me lo costó, esto suena peligroso, mami estoy cobrado, vamos vacilándose Tu humo le pimpí, y una botella en el billet que yo estoy pintando con ella Ae aiao, nuevo sabor, Alex White me llegó, ae aiao, cuatro que suceso de sol deformó Pumpa mujer del dinero, ya col, 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 pumpa amigo, una paso mejor Pumpa mujer del dinero, ya col, pumpa mujer del dinero, ya col, pumpa mujer del dinero, ya col Oye, rumba, mujeres, dinero y alcohol Oye de Jesús, esta vaina está incendidísima Uy, si vaina, lo que pasa es que andamos montados Y esta vaina se está poniendo, eh Vamos a buscar a esas mujeres y el alcohol, papá De una, es que andamos hasta para la multada, uh Ey, oye, Pacific Music Andamos con el combo, con el petón, esto fue jugado Bill Kit el DJ, DJ Log, DJ Méndez Oiga, que rico, salsa choc en 2050